Daniel Canela, director de tránsito del ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestó este martes que continúa la segunda fase de colocación de mallas en la parte frontal de la UAS Recinto Local. En la primera etapa instalamos 50 metros de malla perimetral para evitar el cruce de peatones por la isleta. Ya en esta segunda etapa estamos completando unos 200 metros de malla todo el largo de la isleta. Para garantizar que los estudiantes, las personas, los peatones crucen por el puente peatonal y así evitar accidentes lamentables. Anunció que en la siguiente fase rehabilitarán y condicionarán el puente peatonal para el desplazamiento de los estudiantes. También queremos decir que el puente peatonal será rehabilitado, sus estructuras metálicas se van a pulir y se le va a dar pintura industrial. También el piso, el andén del puente, se le va a colocar un material, una pintura que garantiza que los estudiantes vayan a cruzar por un punto limpio. Adicional a eso se le van a colocar unas lámparas bien potentes que van a iluminar todo lo que es la caja de la escalera y también el andén del puente. Es un compromiso, trabajo coherente, prohibimos circulación por un lado y mejoramos la circulación por el otro. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.